de los procesos, es decir, yo internamente, mi empresa tiene diferentes procesos, cómo los venía haciendo y cómo los puedo digitalizar. Y, por otro lado, está la cartera de productos, que es, pues, la forma en cómo yo llego con mis clientes, llego con mis productos hacia ellos a través de canales digitales. Ahora lo vamos a enfocar en este último contexto, dentro de la cartera de productos. Y, bueno, mencionarles que ahora un negocio que no tenga presencia en el mundo digital tiene los días contados y esto se ha venido, se ha acelerado muchísimo con este tema del confinamiento, del coronavirus, porque ha sido una, esta crisis ha obligado a muchos negocios a replantearse, abrir canales digitales para atender a los clientes. Cómo hacer llegar sus productos, cómo brindar estos mismos servicios que antes solo lo manejaba de manera física y ahora lo manejamos de manera digital, cómo lo podríamos hacer. Es un reto ahora. Muchas empresas antes ya se han preparado para esto, pero otras no. Y es las personas que no se han preparado, pues, ahí es cuando estamos con los problemas de cómo manejarlo. Cuando yo hablo en la manera de digitalizar el negocio, específicamente hablando de la cartera de productos, es cómo abrir un nuevo canal o es cómo lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, pero en la parte digital. Para ello es importante tomar en cuenta una estructura. No es solo de decir, bueno, tengo mi fanpage, tengo mis redes sociales, por ahí tengo mi web, pero cómo las articulo. Entonces, para esto yo les voy a invitar, yo ocupo una metodología que ayuda muchísimo para integrar y entender de forma profunda lo que sería digitalizar un negocio. Pues, primero deberíamos entrar a una fase de análisis, luego a una fase de diagnóstico y luego una fase de estrategia y para finalizar el plan de acción. Y veremos de forma general algunas herramientas que nos van a servir para esto, esto como una guía, ¿no? Porque también dependerá del sector. Dentro del análisis que yo debo hacer, es importante justo validar o una idea o un nuevo producto o el producto que yo o el servicio que toda la vida lo venía manejando de manera física, ahora lo voy a transformar en un medio digital. Puede ser que lo transforme en un foproducto o puede ser que este mismo producto físico lo haga llegar por términos, por canales digitales. Para esto es importante hacer una validación y en esto arrancamos con una validación de ideas de negocio. Ver tendencias, ver nuevos competidores. Aquí vamos a ver que surgen nuevos competidores que de pronto en mi radar no lo estaban, no estaban en la mira, pero que ahora sí. Entonces, dentro de la fase del análisis que debemos tomar en cuenta, está el analizar el mercado. Como les decía, las tendencias. Aquí hablamos mucho de frases de búsqueda. ¿Cuál es la tendencia o las intenciones de búsqueda de aquellas personas que están interesadas en mis productos, en mis servicios? Por eso vamos a manejar lo primerito un análisis del mercado. Luego manejaríamos un análisis de la competencia. Y luego manejaríamos el analizarle al cliente. Pero, claro, dentro muchas empresas dirán, bueno, yo ya conozco a mi cliente, yo ya sé cómo es mi cliente. Pero nos hemos preguntado cuál es este comportamiento o desde ahora, cómo se está comportando de manera digital. Va a ser componentes o interrogantes realmente que van a complementar este análisis que vayamos haciendo. La primera fase es analizar dentro del mercado, ver la tendencia. Aquí tenemos algunas herramientas que me van a permitir ver la tendencia de búsqueda. ¿Qué meses son los más altos? ¿Qué meses son los más bajos? Y ahora, bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que era experto en analítica de datos. Y, claro, decía, no es lo mismo analizar datos históricos de un comportamiento del cliente antes del confinamiento y ahora luego del confinamiento. Los comportamientos han cambiado radicalmente. Entonces, ahora más que nunca es cuando debemos analizar cuál será ese factor, cómo cambiará el comportamiento, cómo se han disparado las búsquedas en Google. Por ejemplo, hemos hecho algunos análisis y se han disparado en algunos sectores las búsquedas. Por ejemplo, el tema de la entrega a domicilio ha sido uno de los factores claves. Entonces, entender dentro de mi nicho de mercado estas intenciones de búsqueda, cuántas, qué tendencia hay, en qué época del año es donde más se busca. Esto me va a ayudar a dar un horizonte si estamos de subida, si estamos de bajada en la tendencia. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña imagen donde me dice la línea en rojo, dependiendo qué tipo que esté buscando, está como a la baja. Y, pero tengo, a pesar de que un poco esté a la baja, tengo más intenciones de búsqueda que la intención de búsqueda en color azul. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Safi, intenciones de búsqueda posiblemente sean sistemas contables o sean ERPs en Quito. Entonces, hacer este tipo de tendencias, de estos análisis, de ver las tendencias, de estas intenciones de búsqueda, realmente es lo que nos va a permitir identificar, ya vamos a ver cómo esto aterriza en nuestra estrategia de digitalización. Entonces, como les decía, identificar las tendencias e incluso con cinco años vista, que posiblemente esto ahora sea solo un pequeño parámetro, porque el comportamiento ha cambiado muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo a segmentar gráficamente. Hay que recordar que ya cuando estamos manejando digitalización, tenemos un radio de acción mucho más amplio, podemos llegar ya no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Y esto sería muy interesante analizar, pues, este tipo de segmentación, este tipo de búsquedas. El tema de comparativas también entre expresiones de las intenciones de búsqueda nos pueden ayudar. Otra cosa que nosotros tenemos dentro de un análisis del mercado es cuantificar la demanda. ¿A qué me refiero? La demanda es cuando ya tengo a mis clientes buscando mis servicios. Y esto es, como yo decía, es oro puro. Es pensar que ahora ya no hay las páginas amarillas, sino que todo el mundo googlea. Todo el mundo entra a Google y dice, bueno, ¿dónde está? O ¿dónde puedo comprar esto? O que me vengan ahora a entregar a domicilio. ¿Cómo lo hago? Lo busco en Google. Y si nosotros tenemos ese conocimiento de cuántas búsquedas hay mensuales y realmente si hacemos estrategias para estar posicionados en Google, tenemos muchas más posibilidades de que estos prospectos, esta gente que tiene ya intenciones de búsqueda, vaya a nuestros negocios. Por otro lado, también tengo lo que es, bueno, este tema de la demanda activa, como les decía, es el promedio de las búsquedas mensuales, las búsquedas relacionadas. Aquí hay muchas herramientas que me permiten identificar, por ejemplo, hablando del caso de Safi, que es nuestro anfitrión el día de hoy, puede ser, bueno, sistemas contables, puede ser ERP en Quito o sistemas con ERP o CRM o automatización de procesos para empresas. En fin, yo puedo comenzar a hacer un análisis de cómo está buscando la gente o cómo podría estar buscando la gente en mis servicios y en base a eso armar diferentes estrategias. Otro tipo de análisis que se maneja es el cuantificar la demanda pasiva, ¿sí? Entonces, esto es identificar el nicho. ¿Cómo es esta persona? Y como les decía, de pronto, muchos clientes o muchas empresas aquí presentes dirán, bueno, yo ya tengo claro cómo es mi nicho de mercado, son hombres, son mujeres dentro de este cierto ranco de edad, tienen tales comportamientos, pero hemos de pronto analizado ese comportamiento online. ¿Cuáles son esas características? Ahora, hablando de comportamientos, estos comportamientos son los que ahora mucho más se han visto impactados, porque ahora la gente se ha volcado muchísimo a la parte digital, a las redes sociales. Por ejemplo, en el tema de noticias, ya mucha gente comienza a ver menos televisión y comienza a lanzarse a programas que están más en YouTube. Por eso, y vamos a ver después, que una de las apuestas que uno tiene que hacer es generar contenido de valor, y uno de esos es contenido a través de video, a través de audio también. Otra fase del análisis, y ahorita vamos a entrar a la competencia, es utilizar un poco las fuerzas de Porter, que es un estudio en general del entorno, que nos permite validar un poco las amenazas que tengo de nuevos competidores. Por ejemplo, ahora, si nosotros nunca estuvimos en la parte digital y ahora nos vamos a poner en la parte digital, montamos una página web, elaboramos todas nuestras redes sociales, manejemos estrategias de inbound marketing, comenzamos a ser de pronto nosotros los nuevos competidores en el área online de otras empresas que de pronto ya venían anticipados de nosotros. Ver este proceso de negociación con los proveedores, y aquí esto siempre tenemos nuestra cadena de valor, si dependemos mucho de los proveedores, a veces esto hace que se complique, que nosotros, por ejemplo, si nosotros estamos queriendo entregar algún producto a domicilio y dependemos de este proveedor y nos queda mal, nosotros también vamos a quedar mal. Este análisis de la competencia, tanto de los proveedores, por un lado tengo los clientes, estos clientes, esta posibilidad que tienen de pronto de escoger, no solo mi producto, sino también tienen la posibilidad de escoger productos de la competencia. Entonces, mientras más competencia tenga yo, los clientes van a tener más poder de negociación. Amenazas de productos, de nuevos productos, pues esto también ahora se ha visto mucho, porque hay mucha gente que está reinventándose y tratando de cambiar su producto, cambiar las características del producto, y esto va a hacer que se originen, quiera o no, nuevos productos y servicios que seguramente entrarán como productos sustitutos dentro de la competencia. Hablando, pues, bueno, dentro de este tema de la competencia, habrá que ver cuáles son estos competidores directos, cuáles son estos indirectos, qué enfoque le están dando al negocio, si tienen presencia física y si tienen presencia online. Esto hay que analizar muchísimo a la hora de revisar cómo es la competencia. Vamos ahora con el análisis del cliente y el análisis del cliente es entender muchísimo, como aquí está en el gráfico, bueno, qué piensa, qué siente, ¿no es cierto?, en su mente. Ahora, ¿cuáles son estas inquietudes que tiene, por ejemplo, con el tema del coronavirus? ¿Cómo se ha bajado de pronto su cartera? ¿Cómo ya se han bajado sus clientes? Y tiene de pronto problemas de liquidez. Entonces, ese es el pensamiento que ahora tengo. Entonces, ¿cómo yo puedo, después ya iremos viendo, generar contenido para atraerle a ese cliente en base a solventar estas dudas? El tema de cómo piensa, dónde oye o qué oye o qué está viendo, es lo que ahora debemos plantearnos, que estos comportamientos, como decía anteriormente, han ido cambiando. Ahora, ¿qué dice? ¿qué se expresa? Porque tenemos que generar mecanismos para plasmar todos los beneficios que tienen nuestros productos y servicios en función de satisfacer los dolores, los miedos, las frustraciones y conseguir que con esto obtenga una ganancia, ¿no es cierto? Y que esto es una medida del éxito para nuestro cliente en base a él, en base que nosotros podamos decirle que utilizando nuestros productos, utilizando nuestros servicios, va a minimizar sus miedos, es cuando vamos a conseguir conectar con estos nuevos clientes y prospectos. Vamos con la segunda fase de la metodología y es el diagnóstico. Cada empresa tiene que manejar esto sumamente bien y es el típico FODA que se ve en la universidad. El FODA, bueno, o DAFO, como lo quiéramos llamar, las fortalezas y debilidades, que es la parte interna, la parte que yo manejo, que mi equipo de trabajo maneja. Pues, bueno, ahora tengo que plantearme como empresa. Tengo a alguien que maneje la parte digital, no lo tengo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Lo tengo que plantear. Todos vamos a tener debilidades, asimismo que todos vamos a tener fortalezas. Esto porque lo comento, porque cuando uno va implementando estrategias de marketing digital para justamente ayudar a las empresas a digitalizar, esto es vital. No es lo mismo, por ejemplo, haciendo un, que recién nomás nos pasó, una agencia o un ingeniero mecánico que tenga su negocio físico, que tiene un equipo de trabajo, que incluso tiene un local propio, a otro ingeniero mecánico que de pronto está recién empezando, que tiene que arrendar el local donde tiene, que de pronto solo él trabaja y no tiene un equipo de trabajo. Entonces, implementar diferentes estrategias va a ser completamente diferente para el un ejemplo y para el segundo. ¿Por qué? Porque tiene diferentes fortalezas y diferentes debilidades. Esto hablando en la parte interna. También vamos a hablar de la parte externa que, como por ejemplo, ahora vamos a tener todos la misma amenaza y que es esta amenaza de que no hemos podido movernos en más de un mes y medio, que estamos en este, todavía seguimos en la etapa de confinamiento y esto ha hecho que todos los negocios se vean amenazados por este COVID. Analizar estos agentes externos también es importante hacerlo a tiempo o al menos tratar de identificarlos ahora para implementar un plan de acción que lo vamos a revisar, cómo hacerlo. Y lo mismo, de igual manera, oportunidades. Por eso yo he mencionado en muchas ocasiones que esta época, si bien es cierto, mucha gente le ve como crisis, pero también deberíamos verlo como una oportunidad obligada a cambiar nuestra forma de venir trabajando, de generar posibles canales que nunca nos habíamos pensado que podríamos hacer. es una oportunidad que también deberíamos tomarlo en cuenta. Cuando ya hemos definido como empresa cuáles son nuestros, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras, la parte externa hablando de las amenazas y las oportunidades. Claro, ahora viene el CAME, que es en cambio el plan de acción. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tengo que hacer correctivos. O sea, no hace falta si yo identifico que tengo una debilidad. Bueno, tengo que combatirla. Por ejemplo, una empresa puede decir yo nunca he tenido nada que ver con temas de marketing. Nunca he hecho nada online. Siempre lo he hecho físico. Entonces, ahora es la oportunidad de o me preparo yo o capacito a mi gente interna o contrato un outsourcing o me busco un aliado estratégico en marketing digital, por poner un ejemplo, pero algo tengo que hacer para solventar esta debilidad. Sí, en el caso después de fortaleza, si yo veo que en esto soy bueno, soy competitivo, ya vamos a ver que las fortalezas se pueden transformar en factores críticos de éxito. Entonces veo cómo irlas mejorando para que esto me dé un potencial diferenciador ante la competencia. Y lo mismo en los factores externos. Si tengo amenazas, bueno, ¿cómo los ataco? Esta amenaza del COVID que yo no me he podido mover. Bueno, ahora, ¿cómo lo hago? Posiblemente antes yo recibía soporte o hacía soporte técnico a mis clientes a través del teléfono convencional. Bueno, ahora aplico alguna aplicación de escritorios en desk, en fin, para dar atención a estos clientes y seguir solventando y no dejarles sin soporte, por poner un ejemplo. Y así cada escenario tengo que ir viendo cómo ir controlando estas amenazas. Aquellas oportunidades, pues bueno, esta va a ser la oportunidad de que nos reinventemos, de que de pronto, si nunca habíamos pensado salir de nuestra zona de confort, por ejemplo, si solo atendemos una ciudad, ¿por qué no ahora comenzar a atender otra? Porque toda la tecnología digital me permite ampliar mi radio de acción siempre y cuando yo pueda, si estamos hablando de productos físicos, sostener un proceso o de logística que me acompañe a esta expansión dentro de la cobertura. Y bueno, como les decía, y este cuadro me encanta porque a partir de las fortalezas, si yo las voy mejorando, esto me permite manejar lo que se llama factores críticos de éxito. Y es que dentro de una carrera yo tenga todo el equipamiento necesario para darle de largo a mi competencia. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro para ir solventando. Por eso arrancamos en la fase del diagnóstico con la, con el Foda, identificando claramente cuáles son esos factores. ¿Por qué? Porque volvamos un poco al ejemplo de este señor mecánico que tenía su agencia, su mecánica, por ejemplo. Y si esta mecánica, por poner un ejemplo, está cerca de un centro de revisión, ¿cómo no atacar ese factor crítico de éxito que de pronto otras agencias mecánicas no tendrán? ¿Sí? Entonces, esto como para poner un ejemplo. Ahora, una vez hecho el diagnóstico, haciendo una recapitulación hasta ahora, hemos visto el análisis tanto de la competencia, hemos visto el análisis del cliente, hemos visto el análisis del mercado. Luego vemos internamente, hacemos un diagnóstico de cómo estamos nosotros internamente. Ahí es cuando, englobando todo esto, vamos a la estrategia de negocio. Y claro, manejar de manera práctica un Canva, que es un modelo de negocio, en un solo lienzo puedo ver, que ya vamos a ir detallando más en detalle, pero también puedo, después de esto, ver qué tipo de estrategia puedo, de negocio, aplicar. Estrategias competitivas, tanto genéricas, específicas, qué tipo de estrategias de mi cartera de productos tengo que hacer, y también qué estrategias de marketing son las que tengo que implementar, una vez hecho el pasado de la fase de análisis y de diagnóstico. Entonces, vamos con el Canva. El Canva, como ustedes ven, y mucha gente ya debe estar asociada con este cuadro, es revisar, poner en un solo lienzo, pues, primero, ¿a quién voy a servir? Y en esto estamos en esta fase. Los clientes, por un lado, y hablando de clientes, es saber lo más detalladamente posible cómo es el cliente, qué comportamiento, aquí es importantísimo, qué comportamiento tiene este cliente, pues, de pronto en las mañanas está más escuchando las noticias, y después sale al trabajo, o en este caso ya no sale al trabajo, tiene que hacer el teletrabajo, pues, tengo una ventana de pronto en el almuerzo o al final del día, mandar una información que sé que es ahora va a leer, porque es una persona que está, está activa y está viendo, por ejemplo, aquí se pueden aplicar algunas estrategias como email marketing, por ejemplo, sé que tiene teletrabajo y sé que está siempre conectado a su computador en las primeras horas del día y después, después del almuerzo también posiblemente ahí sea una oportunidad en la que yo le mande algún informe, información de contenido, por eso es importante saber bien esta estructura, el comportamiento de ese cliente, saberlo conocer muy bien, como habíamos dicho antes, e incluso sus miedos, sus debilidades, sus anhelos. ¿Cómo me relaciono con el cliente? Pues, bueno, cómo genero esta atracción al cliente, va a ser una relación formal, va a ser una relación informal y esto tiene que ver mucho de la mano con los canales. Ahora, ¿qué canales voy a utilizar para conectarme con él? Estos canales han cambiado ahora un montón, ya no hay el contacto físico, de pronto se mantiene el contacto telefónico en algunos casos, en otros no. Utilizo entonces ahora WhatsApp, utilizo mi página web, utilizo email. Esto es importante definirlo porque para muchas empresas los canales habrán cambiado. Otra cosa es, bueno, por el otro lado, entonces ahora, ¿qué cumplo? ¿Con qué voy a yo a ofrecerle esto a mis clientes? Pues, a tener los, las, las, los, ¿qué diríamos? Aquellas personas que están aliados dentro de mí, pueden ser proveedores, nuevos proveedores, por ejemplo, puede ser un aliado estratégico, como decía, si yo nunca he tenido mi departamento de marketing digital, tener un aliado estratégico, la agencia de marketing o alguien que me ayude de marketing, viene a ser ahora mi aliado estratégico a través de qué actividades ahora son claves para yo tener contacto con ese cliente, como bien decíamos, a través de campañas de email, por correo o siempre manejando para aquellos negocios físicos, manejar la ficha de negocios de Google también puede ser una opción. El tema de los recursos clave también, ahora, ¿qué necesito? ¿Qué recursos claves son vitales? Por ejemplo, ahora un recurso clave es el internet. Si no tenemos internet, realmente estamos complicados. El internet ha hecho que ahora nos manejemos conectados. ¿Cómo yo entrevisto o me contacto con ese cliente? Puede ser a través de estas herramientas como, por ejemplo, Teams, hay Zoom, hay Hangouts, hay muchísimas otras herramientas. herramientas como yo manejo a mi gente, si las personas que van a estar atendiendo a mis clientes, cómo van a estar ahora preparadas para atender a esos clientes por los nuevos canales. Y para finalizar, tenemos esto muy importante que es el valor añadido que yo le estoy dando de valor en este tema de confinamiento, en este tema de crisis, mis servicios, mis productos, cómo le dan valor a este cliente. Esto es importante tomarlo en cuenta para que el mensaje de comunicación que yo lance en mi web, en las redes sociales, tenga un sentido. Y claro, después la parte de costos es importante saber costear. Si es que yo voy a lanzar un nuevo canal digital, pues a ver, el desarrollo de esta página web me va a costar tanto. El montar, el lanzar campañas de Facebook, de Google Ads va a tener un cierto costo que posiblemente antes no lo tomé en cuenta, pero que ahora sí lo necesito incorporar en mis costos para identificar los ingresos. Que mucha gente bajará ahora sus costos o incluso los mismos clientes les pedirán bajar, es también otro drama que están viviendo las empresas. Y para esto, bueno, hay muchas empresas y aquí no me voy a detener mucho, es el calcular el umbral de la rentabilidad. A muchas empresas ahora sus costos habrán variado completamente. Y antes los costos fijos es algo que yo pague, quiera o no tengo que pagar a, pues la nómina, tengo que pagar de pronto el arriendo, los servicios básicos versus el precio de venta de mi producto con el costo de venta. Con eso calculamos la, el umbral de la rentabilidad. Y esto para qué nos permite? Porque cuando nosotros hacemos estrategias de marketing, lanzamos aquellas campañas para generar más leads, este umbral de la rentabilidad tiene que ver mucho para saber si esta campaña me va a ayudar a conseguir los leads, aquellos prospectos de ventas que me van a alimentar para yo tener nuevos, nuevas formas de vender. Recordar que una empresa o puede comenzar a vender a los mismos clientes o generar nuevos clientes. Siempre generar nuevos clientes implica más costo, quiera o no, pero hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo. Y también tener este campañas de fidelización para que estos clientes con los cuales yo tengo se sigan manteniendo. También es algo que se debe tomar en cuenta. Hablamos de algunas estrategias. Aquí son algunas para las voy a hablar de forma muy rápida y aquí puesto algunos ejemplos para ejemplificar el tema. Y es que por un lado tengo dentro de la estrategia competitiva genérica los, los que son líderes de costos y esto aplica muchísimo a aquellas empresas grandes que tienen el control de producción, que saben o que pueden tener esa capacidad de cerrar los, de bajar, perdón, los costos de sus productos. Y pues aquí he puesto Wish. No sé si alguien ha comprado por Wish. Son estas plataformas online que se presentan a cada rato por Facebook o que están ahí con su app y que te muestran de todo. Desde ropa hasta artículos o artefactos electrónicos a precios que tú no te imaginas. Si no tiene un productor de acá no tiene, pero ni punto de comparación de competir porque en cambio ellos tienen este volumen, esta economía en escala, en masa que hacen que bajen estos precios. Entonces esto hace de alguna manera que estas empresas vayan por el tema de costos. El tema de diferenciación es que yo en mi servicio, por ejemplo, me especializo en algo. Y aquí hemos puesto el ejemplo despido, que es esta empresa que de pronto tiene presencia y es exclusiva para ropa deportiva, de lo que tenga que ver con la natación. ¿Qué más tengo? Tengo el nicho específico en la estrategia de enfoque. Es decir, yo puedo enfocar mis servicios, mis productos a un nicho más específico. Y aquí hay veces que algunos clientes no lo quieren tomar en cuenta porque dicen, no, es que yo quiero atender mientras a más gente atienda. Pero esto no es así. Mientras uno tiene más claro a qué nicho de mercado le quiere hablar, aunque sea un nicho un poco más pequeño, pero va a tener un lenguaje de comunicación mucho más claro y va a poder conectar con ese cliente y van a haber mejores conversiones. ¿Qué más tenemos? Estrategia de crecimiento, que esto aplica un poco ya para empresas más grandes, como es, por ejemplo, el crecimiento intensivo, donde, por ejemplo, la Coca-Cola es una empresa súper grande que lo que va es a mejorar, a mantenerse siempre en la punta. El integrado, en cambio, es empresas que van, que tienen la capacidad adquisitiva de ir comprando otras empresas, como por ejemplo el caso de Facebook, que ha comprado Instagram, que ha comprado WhatsApp, y con eso va eliminando la competencia y va aumentando sus carteras de productos y servicios. También el diversificado, que son aquellos igual que necesitamos una, que diríamos, aumentar la inversión, para que estas personas, estas empresas, lancen productos que de pronto no tienen que ver con el core business del negocio. Otro tipo de estrategia de negocio que se puede aplicar es la competitiva específica. Igual aquí tiene que ver muchísimo dentro del nicho de mercado, cómo van interactuando las marcas. Hay unas que son líderes, que ellas son las que llevan la batuta del mercado, que tienen mayor posicionamiento en el mercado, como por ejemplo en el tema de Nike, los retadores que serían los que están por competir por la segunda posición y queriendo desbancar al líder, y que tienen igual una buena tajada del mercado. Y aquí es el especialista y nuevamente destacamos el tema de Espido, que son justamente estas empresas que no quieren meterse para nada con las grandes, como por ejemplo con Nike y Adidas en este ejemplo, sino que más bien se especializan en un nicho de mercado y ahí es cuando de pronto los grandes no les interesa competir por la especialización. Ahora, todo emprendedor, sobre todo todo empresario, debe tomar en cuenta que, ¿qué estrategia debe utilizar? Bueno, debe utilizar en base a estos tres factores. Por un lado, ver cuál es mi cliente, dónde está mi cliente haciendo este análisis. Después, ¿cuáles son los recursos que yo tengo? Ya vamos a entrar un poco en detalle a qué me refiero de recursos. Recursos de tiempo, recursos de dinero, incluso recursos de, recurso humano, y qué objetivos quiero conseguir. Ahora, de pronto los objetivos se han cambiado por completo y ya no es el tema de cómo voy ampliando mi cuota de mercado, sino son estrategias de cómo sobrevivo, cómo puedo mantenerme o cómo puedo hacer que mis clientes no se vayan y puedo mantener esa misma línea de facturación, que es este escenario tan complicado en el que nos hemos visto el día de hoy. Entonces, para ir implementando estrategias de marketing hay muchas, pero tomando en cuenta los recursos, y en este caso he hecho una matriz, por un lado las empresas pueden tener tiempo y por otro lado pueden tener dinero o ambas. En el primer caso, en el escenario de arriba, es interesantísimo ver cómo las empresas que tienen tiempo, que de pronto han aprovechado sin esperar este tema de la cuarentena, se han digitalizado y han invertido en generar campañas de inbound marketing. ¿A qué me refiero? Campañas de inbound marketing. Generar contenido de valor, contenido de evangelizar, cómo sus productos y servicios les ayudan en manera de beneficios a estos clientes. Aquí tenemos varios canales que pueden ser el blog, puede ser un podcast, que puede ser un canal de YouTube, justamente viendo los diferentes tipos de formatos que se pueden consumir, como sería en este caso respectivamente el texto, el audio y el video. Y por otro lado, ya campañas pagadas donde uno ya invierte en estas plataformas para llegar de manera mucho más inteligente y bien segmentado a aquel nicho de mercado al cual yo le quiero competir. Ahí está Google Ads, está Facebook Ads, están los banners y hay muchas otras más que vamos compensando. Por un lado, estrategias de marketing que necesitamos invertir dinero en las plataformas y otras en que yo voy generando contenido que me va a permitir posicionarme como un experto en el sector a mediano y largo plazo. Esto en el primer cuadrante que ahí podemos jugar, tenemos como más recursos, tanto de tiempo y como de dinero, para ir jugando y poner una buena estrategia digital para llegar hacia esos nichos de mercado y aumentar los leads, aumentar los prospectos, que es lo que más busca marketing digital. Por otro lado, si tenemos en el otro cuadrante, tengo dinero pero no tengo tiempo, que a veces me pasa, a veces en Katia, ya necesito, tengo esto para invertir y ya necesito vender, tengo este producto, tengo este servicio, quiero darlo a conocer masivamente a todo el mundo, perfecto. Se hace todo lo que hemos mencionado anteriormente, después de hacer un análisis, un diagnóstico, implementamos campañas pagadas en Google, pagadas en Facebook, mejoramos también el tema de la página web, la página web tiene que estar sumamente bien pensada para temas de SEO, por ejemplo. Y cuando estamos acá en unos escenarios un poco más complejos, en los escenarios de abajo, que estamos sin dinero, pero de pronto sí con tiempo, por ejemplo en muchas empresas, en este mes y medio que hemos pasado en el cocinamiento, pues se han dedicado a digitalizar su negocio, de pronto no pudieron vender, no pudieron hacer las cosas, pero se capacitaron o armaron una estrategia para comenzar a generar de pronto contenido, para darse a conocer en las redes. Y en este último escenario, que realmente es el más complejo, donde a veces muchas empresas están, es que están sin dinero y no tienen tiempo para implementar nada. Entonces ahí es cuando uno, y esto tiene que ver muchísimo con el DAFO que habíamos mencionado en la fase de diagnóstico, en el cual o abortamos la misión, o cerramos las puertas lamentablemente, o buscamos de pronto algún socio que nos ayude a este tema de digitalizar, o implementar estrategias de digitalización de nuestro negocio. Esto quiero realmente también comentarles, esto para mí es importante como consultora de marketing digital, que la base de un crecimiento sostenible en la parte digital es la web, es un sitio web propio en el cual yo tenga la posibilidad de controlar las diferentes funcionalidades. Puedo implementar email marketing, puedo enlazarle con un botón de pagos, puedo crear una tienda online, puedo hacer que este sea una página corporativa, una página de marca personal, puedo hacer muchísimas cosas en la web. Y lo que hago es apalancarme en todas las redes sociales que tengo, Facebook, YouTube, que son las más fuertes ahora, LinkedIn también viene bien si es que yo soy un negocio que hace B2B, que llega a otros negocios, pero todo llega a la web. Campañas de email marketing mando a mi web. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que si antes yo tenía una oficina y esta oficina la cuidaba con esmero, la tenía bien porque ahí es donde llegaban mis clientes, ahora tengo que trabajar con esmero mi página web y esta web tiene que ser muy ligera, incluso para que se pueda posicionar bien, tiene que ser atractiva el cliente, tiene que comunicar realmente a través de un buen copy lo que realmente da como beneficios la empresa al cliente y con ese, con ese, con esa portada, con ese portal acceder o conseguir nuevos leads, nuevos contactos. herramientas, pues bueno, muchas dentro de esto quiero destacar que Safi es una empresa que maneja un ERP muy potente y que te puede permitir que incluso tiene un CRM ahí incorporado que permite por un lado dinamizar toda la parte de procesos, que es lo que habíamos hablado por un lado, manejar incluso el CRM para hacer gestión de ventas. hay que recordar muchísimo que cuando implementamos estrategias, por ejemplo, de Inbound Marketing, el CRM es vital porque ahí yo voy analizando el embudo de ventas de en qué tipo de nivel está mi lead, mi cliente. Tengo para Google My Business, por ejemplo, cuando son negocios físicos, tener una ficha de negocios completamente bien personalizada, bien informada, bien actualizada, esto me permite que también posicione de manera gratuita en Google información relevante. Estos, esta herramienta como la que estamos utilizando ahorita, que es Teams, pero también tenemos Zoom, el correo, WhatsApp, también WhatsApp Business ayuda muchísimo para aquellos negocios que tienen que conectarse directamente con consumidor final. Y en fin, hay muchísimas herramientas que se pueden ir integrando, algunas de ellas gratuitas, otras de pago, pero que te ayudan a generar un ecosistema completo para poder digitalizar el negocio. Y esto en forma general, este, muchísimas gracias si tienen dudas, comentarios al respecto, con todo gusto, mi querido Guillermo. Muchas gracias, Katy, estuvo bien clara tu exposición, tenemos unas consultas, la primera dice, si una empresa nunca ha tenido presencia digital, ¿qué recomiendas para empezar o qué pasos? Bueno, como les decía, siempre hay que hacer un poco un foda de la empresa, esto siempre en marketing digital va a depender, pero yo lo que primero les diría, si hay recursos que incluso no se necesita mucho, es montar una página web, primerito con el nombre de la marca o de la empresa, y de ahí ir, por ejemplo, con esta marca, arrancando todas las redes sociales, Facebook, este, LinkedIn, Instagram, y claro, también va a depender del sector, por ejemplo, si yo soy una empresa que no llega a los negocios, no es B2B, mi cliente no es otra empresa, sino es consumidor final, pues LinkedIn no me va a servir mucho, va a depender mucho también, recordemos que al inicio hablábamos del análisis del mercado, entonces, es importante saber este mercado, este cliente, la competencia, esto es importante, pero yo recomendaría, como decía, casi al finalizar, la web es tu negocio, la web es tu oficina virtual, y esa es la que tienes que, desde el inicio, si tú quieres crecer sostenidamente, de manera digital, la web es tu casa digital, y por ahí arrancamos. Muchas gracias, otra pregunta dice, ¿cómo fortalecer la presencia digital, en los actuales momentos de crisis? Bueno, como yo les mencionaba, estar activos, hoy por hoy, en todas las redes sociales, nuevamente, en las redes sociales, donde sé que va a estar mi nicho de mercado, generando contenido de calidad, aquí, creatividad al poder, sobre, como decíamos, tengo texto, tengo audio, y tengo video, en las redes sociales, me facilita mucho, las imágenes y los videos, pero, por ejemplo, si yo soy, vamos a poner el caso de Safi, Safi, ¿qué hace? Safi tiene un ERP, que facilita, ¿no es cierto? Muchos procesos internos, facturación, tiene el propio CRM, entonces, por ejemplo, hablando de CRM, mira los beneficios, o cómo poder hacer, un seguimiento a tus clientes, a través de este CRM, entonces, pintarle el contenido, en base a beneficios, que esta persona, se enamore un poco, porque recordar, que en las redes sociales, la gente, está socializando, por eso se llama, una red social, y mucho, o muchos errores, tenemos en que queremos, de una vender, a, a, a los clientes, cuando ellos, no quieren que les vendamos, de hecho, hay muchas estadísticas, la gente tiene, ceguera visual, los banners, cada vez la gente ve menos, no nos gusta, que nos llamen a vendernos, pero si yo encuentro, mientras estoy navegando, o me llega un correo electrónico, o me llega un post, por el medio digital, sobre algo, el cual yo necesito, me va a llamar la atención, no lo voy a ver como publicidad, si yo estoy necesitando, justamente, hacer una gestión eficiente, de, de mis, clientes, y no tengo un, un, un CRM, y me viene una publicación, de que, mira, mira todo lo que te puedes ahorrar, en tiempo, haciendo este, este, este seguimiento, a través de esta, de este utilitario, conoce los beneficios, me va a interesar, por eso es importante también, que, que lo que decíamos, al inicio de, definir bien la audiencia, la audiencia tiene que estar, súper bien definida, en las redes sociales, porque esto es lo maravilloso, del marketing digital, no es lo mismo, cuando antes poníamos, este, un anuncio en la televisión, que veía Raimundo, y todo el mundo, o poníamos un anuncio, en, en el comercio, donde igual, tratábamos de matar moscas, a cañonazos, sino que aquí, yo llego puntualmente, con un mensaje claro, a un nicho de mercado, específico, por eso es importante, la segmentación. Ok, muchas gracias, eh, algo adicional, que, esta es una consulta mía, nos podrías, eh, dar un, el objetivo, y, y el alcance, de lo que es un CRM, porque muchos de nuestros clientes, pues, no lo han escuchado, o, o no saben para qué sirve. Claro, encantada que sí, ahí, eh, podríamos de pronto desarrollar, eh, a futuro, una, eh, una explicación, de lo que es implementar una estrategia de Inbound Marketing, dentro de una estrategia de Inbound Marketing, yo tengo, lo que se llama un funnel de ventas, o un embudo de ventas, entonces, tengo que conseguir, el, el, el objetivo de un Inbound Marketing, es atraer nuevos leads, atraer nuevos contactos, ¿a qué me refiero? Que de pronto habrá gente desconocida, que nunca vio mi marca, y esa gente está, pues, en un formato frío, es como el típico puerta fría que hacen los vendedores, es muy difícil, es muy desgastante, la gente no te va a comprar en ese nivel, porque no te conoce. Cuando tú generas estrategias de Inbound Marketing, lo que haces es generar contenido, para posicionarte como experto en el sector, por ejemplo, este, Safi ha implementado algo que es buenísimo, que es un podcast donde genera contenido, donde te explica, te ayuda cómo a hacer las cosas, entonces, si alguien necesita saber de este conocimiento, se va a enterar, en este caso por formato de audio, si cambiamos de ejemplo, es alguien que, de pronto soy, no sé, algún, algún ejemplo, el tema del señor de la mecánica, quiere atraer nuevos, a nuevas personas a su mecánica, entonces, ¿cómo hace en la parte digital para atraer desconocidos? Pues bueno, de pronto hace algunos, algún contenido hablando sobre las ventajas de hacer un correcto mantenimiento de su vehículo, por ejemplo. Si es que esta persona que está, tiene su vehículo y ve, y esto de pronto llega más a los caballeros, que son los que están más pendientes de los automóviles, ah, correcto, o cómo deberías utilizar, este, el, el, cómo, o qué deberías exigir para el mantenimiento de tu vehículo, y le da los tips, le da los pasos, qué es lo que deberías exigir a tu, a tu mecánico de turno, entonces, esa información llega a ser educativa para ese cliente, para esa persona que de pronto es desconocida, dice, ah, perfecto, mira, qué chévere esto que me está llegando, esta información, comienza a seguir, le da me gusta, y claro, el tema es de ir generando contenido siempre, entonces, dejamos de pasar de un, de un prospecto, más bien dicho, de una persona que ya es un desconocido, a un prospecto, es una persona que comienza a interesarse por lo que yo le cuento, por lo que yo le digo, y si a raíz de este contenido, yo les llevo a mi página, y en mi página también les sigo mostrando más beneficios, les muestro mis productos, entonces, esta persona de pronto dice, ah, qué interesante, me gustaría, pues, le doy un botón a contactar, o les dejo mis datos, o sigo investigando a través de una analítica web, yo puedo darme cuenta de quién, de qué tipo de personas entran a mi web, y qué hacen en mi web, voy calentando los motores, como se dice, esta persona que es fría, y que nunca me conoció, llega a ser una persona, que ya es un prospecto, que está interesado, y a través de otros mecanismos dentro del inbound marketing, como el remarketing, por ejemplo, yo puedo saber que esta persona llegó a mi web, pero de pronto no se decidió, no me dejó sus datos, yo puedo hacer campañas de remarketing, a través de este CRM, puedo ir gestionando este tráfico, ir identificando a una persona desconocida, a alguien que está como prospecto, a alguien que a través de ciertas estrategias de ventas, y de marketing también, le puedo hacer que ya compre, y se haga mi cliente, y después cómo hago que este cliente fidelice, para que no solo me compre una vez, sino que me compre muchas veces, y que adicional me recomiende, este seguimiento de ventas que se hace, lo maneja un CRM, el CRM yo puedo saber el historial, bueno, me visitó en la web, o le tengo que llamar, dependerá también del sector, o le tengo que llamar, o voy a, o a este cliente lo englobo, en una lista que le voy a mandar por email, para mandarle algo, si le estuvo interesado, en un producto en específico, de mi tienda, le voy a mandar información, sobre ese producto que sé que visitó, entonces, esta gestión, el CRM ahora es, pero vital, es vital en las empresas, para hacer gestión de ventas, porque si yo no puedo saber, cuáles son esos intereses, o no lo hago ese seguimiento, si a un, a un lead, a un prospecto, vino, estuvo, está calientito, está, sabe que, eh, me ha visitado, pero de pronto falta ahí algo, para detonar la compra, yo ahí debo, eh, implementar toda la artillería, de marketing, pero para esto me ayuda un CRM, para al final, hacer que se concrete, si no hago nada con ese prospecto, bueno, visitó mi web, se interesó, pero después ya nunca más, le mandé información, y se enfrió, y perdí, entonces, esto de esto, me ayuda el CRM, es vital. Muy bien, entonces, un CRM, es para, eh, conseguir clientes, lograr la venta, y luego hacerle un seguimiento, al cliente, para fidelidad, y hacerle reventa, ¿no? Es muy importante. Sí, correcto, esto es importante, por eso se llama, esto está en inglés, el CRM es Customer Relations Management, es decir, la administración, de, del seguimiento, de los clientes, yo tengo que hacerle el seguimiento, de cómo está ese cliente. ¿Y esto se puede aplicar, sea para bienes y servicios? Por supuesto, aplica para todos los negocios, de diferente forma, lo bueno que el CRM, te permite customizar muchas cosas, puedes hacer, este, disparar flujos de trabajo, puedes disparar emails, puedes agendar, si tienes, este, tu, tu equipo de ventas, mandarles recordatorios, que ya tienen que llamar a este cliente, para concretar una cita, para enviar, este, una cotización, dependerá ya del sector, pero para eso, te ayuda un CRM, es vital, para justamente hacer un seguimiento, de las ventas. Claro, y bueno, y de seguro, también es para controlar a los vendedores, ¿no? Porque tú sabes que actualmente, pues, a los vendedores, no, no, la mayoría de empresas no tiene, un sistema de saberle controlar, si, si tenía visitas, qué pasó en la visita. Claro, esto ayuda, claro, ayuda mucho a alguien que lleva la gestión, o el gerente de ventas, o el gerente general, puede hacer este seguimiento, decir, a ver cuántos, y yo puedo analizar en cada etapa del embudo, a ver cuántas, después de lanzar una campaña, cuántos, cuántas personas quiero impactar, y esto me ayuda también en muchas estadísticas, que se combinan, el CRM con las estrategias de marketing, se combina, lanzo una campaña e impacto a 500 mil personas, bueno, de esas 500 mil personas, cuántos llegaron a mi página web. Entonces, ahí en cada nivel, yo puedo ir identificando, cómo voy, cómo, por eso se llama un embudo, al inicio entra mucha gente, pero no toda esa gente va a llegar a ser el cliente, ya quisiéramos nosotros, pero a través de todas estas gestiones, que se manejan desde el CRM, se puede implementar muchas opciones, para que más gente vaya, y llegue hasta el final, que son ya aquellos clientes, que ya pues nos compran. Claro, muy interesante, porque he visto en muchas empresas, donde no tienen herramientas, para controlar a los vendedores. Y eso es un error, porque ahí todo, la fuerza de ventas se desvanece, hay que recordar, que lo que no se mide, no crece, y el CRM nos ayuda muchísimo, para medir, medir justamente, esa gestión del área de ventas, y enlazada con el, con estrategias de marketing, eso es lo bueno, que tú puedes ir enlazando esto. Qué interesante, tenemos otra pregunta, dice, ¿para qué tipo de empresas, recomiendas la presencia digital? Para todas, todas las empresas, deben tener presencia digital, yo no creo, que haya una empresa, digamos, no sea, una empresa, que podríamos cuestionar, que no tenga, alguien que de pronto, sea netamente, producción, no, ni así, es que todas, todas deben, tener al menos, una página, hay que recordar, que cuando uno busca, no sé si les pasa, alguien busca algo, entonces de una vez, le busco en Google, y si me va a una, a la página web, me veo, y le hurgo toda la página web, me salen las, las redes sociales, le busco si tiene presencia, en las redes sociales, si está activo eso más, porque a veces veo, ay, la fanpage, no la he publicado en dos años, entonces, me da una percepción, de que está descuidada, de que no le han, no le han tomado en cuenta, entonces, recordar, que tener una presencia, activa, digital, genera, confianza, y ahora, hoy por hoy, hoy lo vimos, con el tema del, del coronavirus, que si no estamos digitales, y lo dije al inicio también, las, las empresas poco a poco, van a tener menor impacto, otra, otra reflexión, que quiero hacerles, claro en cuenta, es que, ya estamos nosotros, atendiendo a los millennials, y a los centenials, y ellos, utilizan los medios digitales, como, por defecto, o sea, y si no estamos en medios digitales, ¿cómo se van a enterar de nosotros? Súper complicado. Claro, claro, por supuesto, tenemos otra pregunta de William, que dice, además del modelo Canva, ¿qué otro modelo se podría aplicar? Bueno, para planificación de, para modelo de negocios, hay, si tú te metes a Google, hay muchísima documentación, cosas, yo, en lo particular, mi enfoque es ayudar a, a pequeñas empresas, entonces, el Canva es muy práctico, para definir de forma clara, precisa, rápida, el modelo de negocio, hay muchos modelos de negocio, con llenar muchas informaciones, yo, en lo particular, no lo ocupo, me encanta el Canva, porque hay que utilizar algo, que se llama metodologías ágiles, que yo debo aplicar esto, rápido, y ya, o sea, hago, hago el análisis, hago el diagnóstico, veo las estrategias, lo aplico, reviso que no funcionó, nuevamente, regreso, a ver, del análisis, entonces, esto es como un ciclo rápido, si yo estoy implementando modelos de, o en este caso, un plan de negocio largo, pues más me voy a demorar, en llenar tanta información, que nada, por eso, a mí el Canva me encanta. Interesante, y tal vez nos podrías comentar, la última pregunta es, sobre las aplicaciones móviles, para la parte, la gestión comercial. Ah, esto es un tema muy interesante, este, gracias Guillermo, por la pregunta. los CRM, los CRM, los CRM ahora, tienen sus formatos en app, si yo puedo darle, en, este CRM en app, a la fuerza de ventas, para que no, no hace falta que esté metido en un computador, sino que desde su propio teléfono, haga esa gestión, de, de pronto atender al cliente, necesito mandarle una factura, este, o necesito mandarle una cotización, o necesito hacerle una llamada, cuándo era que tenía que llamarle, a qué hora, toda esa gestión, a través desde las apps, es, es lo máximo, entonces, todas, todas, aquí a las, ojo a las, a las empresas, todas estas empresas, que están buscando digitalizarse, tienen que ver, que justamente aquel proveedor, que les da este sistema, también les facilite, temas en las, en las aplicaciones, porque ahora, ¿dónde está el cliente? El cliente está en el teléfono, nosotros mismos, hagámonos un análisis, de cómo es nuestro comportamiento, y pasamos, mucho tiempo, en el teléfono, entonces, utilizar el CRM, para el, la fuerza de ventas, pero, utilizar también, estrategias, de marketing, que vayan enfocadas, a que, yo esté visible, a mi nicho de mercado, en el teléfono, es algo clave, por eso incluso, y hay que me, perdón que me cambio, un poco del tema, pero, hablábamos de la web, la web tiene que estar, apta para dispositivos móviles, porque si no, igual va a ser un fracaso, si la gente, entra, la web se demora un montón, o no está, no está habilitada, para dispositivos móviles, no me va a servir, muy bien, gracias, y, para concluir, ¿qué recomendación, nos podrías tú, ya dar final, para la presencia digital? Bueno, este, haciendo un pequeño resumen, es obligatorio, diría yo, no es opcional, es obligatorio, que todos los negocios, busquen, digitalizar su negocio, si no lo han hecho antes, ahora es la oportunidad, de hacerlo poco a poco, tampoco es de, desesperarse, y buscar, a ver, tengo todo, mi cartera de productos, pues bueno, arranco con uno, voy probando, me asesoro, como decíamos, busco cuáles son mis fortalezas, tengo alguien de marketing, que me ayude dentro de la oficina, entonces, bueno, a ver, le capacito, o le digo, bueno, estas, necesitamos montar la web, la web, para todo negocio, que quiera crecer, sostenidamente, en el tiempo, tiene que arrancar, con una web, propia, decente, que tenga, ellos tengan el control, y verla la web, no como que yo, trabajo en la web, y se quedó ahí, la web tiene que estar, constantemente, cambiando, en función, de, los objetivos, que tenga, la empresa, en ese momento, porque, digamos, estamos en verano, y lo que quiero, es promocionar ciertos productos, la web tiene que adaptarse, para promocionar, esos productos, luego estoy cambiando, voy a hacer una oferta, voy a hacer, una campaña, toda esa información, tiene que ser, tiene que ser móvil, mucha gente, piensa que hay que crear la web, y la dejo ahí, la web, este, botada ahí, porque ya la hice, 7, la web es como, es un nuevo canal, y este, y esta web, tiene que enlazar, a todas, las, las redes sociales, manejar un concepto, que ahora se llama, omnicanalidad, que también es, es importante, es decir, conectar, y para eso, nos ayuda un CRM, conectar a este cliente, bueno, le vi en su, en su fanpage, este es el enlace, de su fanpage, también lo puedo atender, por whatsapp, también lo puedo atender, por whatsapp, y todo integrado, y que se maneje, un mismo lenguaje, de comunicación, en la parte digital, porque otro de los errores, es que, bueno, ¿quién maneja la parte de, de digital? Le pongo, a la última persona, que conoce lo menos del negocio, a contestar, este, preguntas de la, de los clientes, pésimo, o sea, tiene que haber, alguien entrenado, contestando, y haciendo seguimiento, también en las redes sociales, para manejar, estas preguntas, que de pronto, nos hagan los clientes, por estos medios, esto diría yo, que es en forma general, y aplicar diferentes estrategias, estrategias de, de inbound marketing, de contenido, que ahí aplica el CDM, que les habíamos comentado, y también, ya cuando yo tenga hecho, organizado un poco, casa adentro, mi web bien parada, puedo montar, este, campañas en Google, puedo montar, campañas en Facebook, para, llegar de manera, más agresiva, a la audiencia, que quiero, que quiero cautivar. Ok, bueno, muchas gracias, Katy, te agradecemos, por tus, excelentes comentarios, y, y a nuestros clientes, pues les vamos a enviar, la presentación, la presentación de Katy, por medio de un mail, les agradecemos, a Katy, y a todos ustedes, por su presencia.